Hola, bienvenidos todos los que están de ese lado. Hoy vamos a hablar de ondas transversales, longitudinales y polarizadas. Transversales o longitudinales es una caracterización que tiene que ver con el sentido de la perturbación y la propagación de la onda. Imagínate que la onda se propaga en una dirección. Si la perturbación coincide con esa dirección se trata de una onda longitudinal. Si la perturbación en cambio, y esta es la perturbación, entonces se trata de una onda transversal. Te voy a poner ejemplos. El primer de todos los ejemplos que te ofrecí en este capítulo de ondas era la ola en la tribuna del estadio. Acá tenés el mismo esquema que utilicé en aquel momento. La onda se propaga en esta dirección, y lo que hace cada espectador es pararse o volverse a sentar. O el movimiento de cada partícula, en este caso cada espectador, es transversal al movimiento de propagación de la ola. Otro ejemplo que seguramente tenés muy a mano, es la propagación de las ondas en el agua. Cómo se mueven las moléculas de agua cuando se propaga una onda sobre la superficie. Y eso lo revela cualquier objeto que esté flotando. Sube y baja, sube y baja. No se desplaza con la onda, sino que se desplaza para arriba y para abajo en el lugar que a cada uno le toque. Es otro ejemplo de una onda transversal. En cambio una onda longitudinal, por ejemplo, es el sonido. Las moléculas de aire, si llega el sonido a tu oído, lo que hace cada molécula de aire es moverse en la misma dirección que la propagación de la onda. Así empuja y relaja, empuja y relaja tu tímpano, y vos podés interpretar esa perturbación como un sonido. Ahora vamos a hablar de las ondas polarizadas y no polarizadas. La palabra polarizado alude a polos. Norte-sur, positivo o negativo, alude a una dirección entre dos puntos. En el caso de nuestros espectadores podría ser arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. En el caso de las moléculas de aire puede ser adelante, atrás, adelante, atrás. Estas ondas son polarizadas, porque las perturbaciones se mueven o se desplazan entre dos posiciones que definen una dirección, la dirección de la polarización, justamente. Pero hay algunas ondas, por ejemplo, la onda luminosa, acá tenés un esquema, y que en este caso no se trata de perturbaciones de movimiento, se trata de campos, campos eléctricos y magnéticos, que no tienen una única dirección, sino que tienen múltiples direcciones, pero transversales a la dirección de propagación. Para darte un ejemplo, suponete que estás jugando con una soga, y que la soga la moves de un lado a otro. Esa perturbación que producís en un extremo de la soga se propaga a lo largo de la soga, pero en toda posición de la soga se repite la dirección de la perturbación. Eso es una onda polarizada. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. En cambio, si el extremo de la soga lo movieses en una circunferencia, también se propagaría, pero cada segmento de soga se movería para cualquier lado, derecha, izquierda, arriba, abajo. Eso es una onda no polarizada. Las ondas no polarizadas se pueden polarizar. Basta con hacer pasar la onda por una ranura, de modo que las perturbaciones transversales a la ranura se extinguen, se apagan, y sólo pasa por la ranura la perturbación que tenga la misma dirección que la ranura. Eso es polarizar una onda no polarizada. La ranura recibe el nombre de polarizador, porque transforma una onda no polarizada en una onda polarizada. Un polarizador puede modificar la dirección de la polarización. Suponete que ya tenemos una onda polarizada y la hacemos pasar por una ranura desviada de la dirección de la polarización un cierto ángulo teta. Puede ser atravesada por la onda polarizada, pero al pasar por la ranura cambia la dirección de la polarización, pero también cambia su amplitud. Y la nueva amplitud, que podríamos llamar A', va a ser igual a la amplitud original por el coseno del ángulo de desviación de polarización. La polarización de la luz tiene varias aplicaciones tecnológicas. Una de ellas es la de la fabricación de displays para relojes u otros instrumentos. El vidrio de esos displays contiene una película de cristal líquido. El cristal líquido está compuesto por unas sales que se pueden alinear en respuesta a un campo eléctrico, y dejan pasar o no dejan pasar la luz a conveniencia de lo que se quiere mostrar, para fabricar letras, números, o lo que sea. Los vidrios polarizados de los automóviles depolarizados no tienen un pomo. Se trata simplemente de vidrios ahumados, pero los llaman polarizados para cobrar los más caros. Algunas soluciones son capaces de hacer rotar el ángulo de polarización luminosa. Son atravesados con una luz polarizada, y al emerger han cambiado el ángulo de polarización. Y eso tiene que ver con la estructura tridimensional de las moléculas de la solución. Este fenómeno, que es muy útil para la química y para el análisis químico, fue descubierto por Luis Pasteur. Y el hecho de que haya gente que no lo sepa da rabia. Y sin más que agregar, para esta clase te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.